Precisamente, el 23 de junio, hubo un asalto de una banda al BCP en Breña. Se llevaron como 500 mil soles. La policía, a las pocas horas, detuvo a esta banda. Pero algo no cuadraba. Y resulta que dos meses después, se dieron cuenta que el cerebro de la operación y del asalto estaba dentro del banco. Este es un reportaje de María Orla. Eran las 9 y 10 de la mañana del pasado 23 de junio. La intercepción de las avenidas Tingo María y Zorritos se paraliza. Observe, el plan cerco de la policía se activa para capturar a cuatro peligrosos delincuentes que minutos antes robaron más de medio millón de soles de una agencia del banco de crédito en Breña. Ella es Shirley Díaz Huertas, una joven de 23 años que trabajaba en la Agencia de la Avenida Venezuela desde hace un año. Una trabajadora ejemplar con estudios de administración y gestión de empresas. Él es Miguel Villanueva, un reconocido trabajador que fue premiado por su destacado desempeño como funcionario del banco. Un joven de 30 años que, según las investigaciones, bajo la fachada de un trabajador ejemplar, escondía una peligrosa personalidad capaz de dirigir un asalto al más alto nivel. ¿Tienes antecedentes? ¿Cómo te convencieron para eso? ¿Ya has robado otros bancos? ¿Tienes antecedentes? ¿Tienes antecedentes? Un asalto que después de una minuciosa investigación reveló a la policía la increíble historia de amor y crimen entre dos trabajadores de este banco. La historia de un asalto que empieza con el baile de una guapa trabajadora como señal para que este vigilante ordene a los delincuentes ingresar a la agencia a la voz de chocolate caliente. Señor, párense. Señora. ¿Tienes antecedentes? ¿Cómo sabían que las cajas dispensadoras estaban dentro de un remomento? Están bajando la cabeza porque no quieren... No, soy taxista. ¿Ah? Yo soy taxista. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo te convencieron para hacer el trabajo? Se bajaron, los choros, se bajaron, me encañonaron. ¿Dónde te encañonaron? ¿Ya has robado otros bancos? ¿Tienes antecedentes? En este caso, estas personas, empleados de un banco, se han dejado convencer, se han dejado persuadir por el crimen, han ingresado a este mundo delincuencial y las consecuencias son que ahora esta joven, bueno, la pareja ya está preso y esta joven está incluida en el programa de los más buscados. Iba a ser un viernes, pero el viernes no pasó nada, pero lo cancelaron para el sábado. Y el sábado me dijeron ya, cuando la Germán baile, tú me dices chocolate nada más. ¿Cuánto salió? Y ahí entramos ya. ¿Cuántos te iban a dar por ese negocio? 10.000 soles, me dijeron. 10.000 soles. Eran las 8 y 50 de la mañana. Faltaban solo unos minutos para que la agencia de este banco en Breña abra sus puertas. De pronto, cuatro encapuchados rompieron la puerta principal con una comba para llevarse cuatro maletines de acero cargados con 120.000 soles cada uno, antes que los clientes ingresen a la oficina. Durante este año hemos tenido 15 casos en robos a entidades bancarias donde el común denominador era la modalidad del cajoneo. Es decir, delincuentes que ingresaban a entidades bancarias con la finalidad de robar el dinero que se encontraba en cada una de las ventanillas del hecho teniendo en consideración el tiempo, es decir, menos de un minuto. No es muy común porque sencillamente todos los protocolos de seguridad establecidos en las entidades bancarias y las agencias de seguridad no lo permiten así. Este caso rompe la regla. Algo que llamó la atención de los investigadores es que en este asalto los delincuentes ingresaron directo a cargarse las mochilas con el dinero que minutos antes habían sido trasladadas desde la bóveda hasta la oficina principal. En esta oficina solo estaban cinco trabajadores y el vigilante en la puerta de ingreso. Empecemos de cero. ¿Cómo ha sido el día del asalto? ¿A qué hora llegaste al banco ese día? Llegué temprano, diez por las ocho. Como siempre todos los días llego a las horas. Ya, diez por las ocho. ¿Quiénes estaban ahí? Yo llegué, me cambié, esperé mi fierro y la que llegó primero fue Cati, le llegó Jenny, le llegó la jefa ya. Y llegó también Chifre ya. ¿Qué te dijo cuando le llegó Chifre? No, no me hablaba ahí. ¿No dijo nada? No, no me dijo nada. Ya. Solamente ya, ya estaba todo que se iba a poner en la puerta. Isaias Canales Chávez es el hombre de seguridad que después del asalto fue capturado por la policía cuando se confirmó que realizó una sospechosa llamada tres minutos antes del asalto. ¿Y la chifre qué te dijo a ti del negocio? Ya que todo estaba listo ya nomás. ¿Cuándo te dijo eso? No, hacía como el único. ¿Te apuesto que tú con la chifre te has reunido en otro lado? No, no. Porque ella salía así. Ya, pero afuera se han reunido a comprarse de negocio. No, tampoco. ¿Entonces en qué momento en el comedor? ¿Cuándo estamos ahí comiendo solos? Ya. Ya está, compadre. No podemos hablar mucho porque acá rapidito, rapidito, nada más. Canales no pudo explicarle a los investigadores de la División de Robos de la DINCRI a quién llamó en un horario donde los trabajadores de la empresa de seguridad tienen prohibido usar sus teléfonos. Sus contradicciones fueron su propia trampa para confesar quienes lo convencieron para ser cómplice de este asalto. Había sido pues captada por Chirre y por el tal Miguel a quien también lo conocían como el alias El Viejo. Y esto no solamente lo habla él sino también lo habla parte de los interantes de la banda criminal. A estos jóvenes no solo los unía a trabajar en la misma empresa ambos tenían una relación amorosa desde hace dos años. Según la confesión del agente de seguridad fue por esa relación que Chirre lo convenció para reunirse con su enamorado porque querían proponerle un negocio. La conversión es con el padre porque ya está coordinado todo. No, pero ¿qué hablaron? Sí, ya estaba coordinado que acá mi enamorada le va a dar el dato con ella la misma coordinada ¿Pero usted dónde se reunieron con el enamorado? Ah, fue uno. ¿Trabajó ahí también? No, no, él trabaja en otro más amplio. ¿Trabaja en BSP? Sí, él trabaja en BSP. ¿Cómo tú te le vas a acercar a él si no sabes su nombre? Está firme, peor, dame su nombre. Porque él lo conocían que era su enamorado porque otro fue estudiado a la chica que es un viejo. El viejo, según el agente de seguridad, era Miguel Villanueva Paz, el trabajador del banco que conocía todos los movimientos de la Agencia de la Avenida Venezuela por información de su enamorada Shirley Díaz Huertas. ¿Qué te dijo cuando te dijo Shirley? No, no me hablaba ahí. ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada. ¿Ya? Solamente ya que ya estaba todo que se iba a poner en la fuerza. ¿Cuándo? ¿Cuándo te dijo eso? El segundo día antes me decía ahí trabajó. Si no, ya estaba un día antes me decía ¿Cuándo pasó? ¿Dónde te dijo de la fuerza? No, no, en la... ¿El comedor? En el comedor ya está listo ya. Ya no me dice por qué hacer mucha muestra en la cárcel porque están a ver meses. Cuando se reúne con el alias Negro Pistolero y con el gordo Alex ya van a detalle. O sea, es decir, ya van a lecho cómo van a perpetrar la acción criminal. Van a empezar a señalar que él tenía que esperar la alerta que le iba a dar a la persona que estaba dentro del banco para decir oye, ya, es el momento de accionar, de hacer el robo del banco. Todo estaba calculado. Aquella mañana, antes de abrir la agencia, las cajas con el dinero para cargar los cajeros automáticos salieron de la bóveda. Fue entonces que sospechosamente la cajera Shirley Díaz se puso a bailar frente a la amampara de vidrio que separa la zona de cajeros automáticos con la puerta principal. ¿Ustedes la señal cuándo? ¿La chica se paró a bailar? Ya cuando ya faltaban, cuando se paró a bailar faltaba un poquito para que entran las cajas ya. Ya. Ya por llegar ya. Fue dos en la escuela, estaba conversando así y luego sacó mi papel de manejo me dijeron. Si se puede pagar, si se puede pagar el maestro le dio acá. Y ella como agarró mi celular como se puso lo llamé y le dije ya está. ¿Qué le dijiste? Chocolate caliente me agarré mi celular nada más y al rato pum entraron. Esa señal que bailar la amampara era para aquí para que tú pases a la gente ¿no? Sí, claro. Claro. Aquel baile y la frase chocolate caliente fueron las primeras pistas para poner al descubierto el crimen de esta pareja de enamorados. La cajera Shirley Díaz y el jefe Miguel Villanueva fueron delatados según las investigaciones por los encapuchados que fueron capturados después del asalto. Dos de las personas involucradas que en este caso son empleados del banco uno de ellos ya ha sido detenido por la policía y puesto a disposición del poder judicial e internado o un penal y la otra persona que está en calidad de no habida y requisitoriada también por esta misma autoridad judicial que es la señorita Shirley Lorena Díaz Huerta alias Coqui ha sido incluida en el programa de los más buscados y por su captura este programa está ofreciendo la suma de 15 mil nuevos soles. Miguel Villanueva y Shirley Díaz creyeron que su crimen nunca sería descubierto que después del asalto las investigaciones no darían con ellos. Villanueva fue capturado y ahora el rostro de esta joven con solo 23 años figura en la lista de los más buscados por robo agravado. Gracias. 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 Gracias.